Ahora, un elemento que preocupa en México, a diferencia de Europa, de los países europeos, es que en México, como hemos descrito una y otra vez, tenemos una importante proporción, porcentaje de personas, adultas, jóvenes que tienen complicaciones. La más frecuente es la obesidad y también diabetes e hipertensión. Y estas enfermedades crónicas están asociadas con la mala nutrición. Y hemos comentado muchas veces desde antes de COVID que estos son graves y grandes problemas de salud pública de México. De hecho, la mala alimentación es causante de la mitad, imagínense ustedes, la mitad de las muertes que hay en México. En México mueren en promedio 600 mil personas, en 2018 murieron más de 722 mil personas. La mitad de las personas que murieron en ese año y desde hace 12 años mueren por una causa que está relacionada con la mala alimentación. Y la mala alimentación en particular, el consumo de cuatro sustancias que están, o tres sustancias y una característica de los alimentos que son por exceso. Exceso de sal, que es un factor de riesgo para la hipertensión arterial. Exceso de azúcar o azúcares, porque son varios tipos de azúcar, que es un factor de riesgo directo para la obesidad y la diabetes. Exceso de grasas, que es un factor de riesgo directo para la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Y desde luego exceso de calorías, que las calorías son la medida de la energía que tienen los alimentos. Y muy destacadamente los alimentos que tienen estos excesos son productos industrializados que tienen muy pobre valor nutricional, pero en cambio excesos de estos productos. Y en México existe una excesiva oferta de estos productos industrializados y bebidas también, como las bebidas azucaradas, que tienen enormes concentraciones de azúcar y es lo que está más disponible, incluso en términos de precio. Conseguir un alimento saludable, frutas, verduras, un alimento rico en proteínas, es más difícil que conseguir uno de estos productos de baja calidad. Y esto es el motor principal de la epidemia, que hoy no solamente ya causaba la mitad de las muertes, sino que hoy está teniendo un impacto importantísimo en cómo se vive en México la epidemia de COVID. ¡Gracias!